Si te pudiera mentir, diría que aquí, todo va marchando muy bien Pero no es así, esta casa es solo un pensamiento que me habla de ti Y tu voz como este mismo viento que viene hacia mí Cada vez me duele perder un minuto más Aquí sin poder entender por qué tú no estás Estas tardes oscuras me asustan y no me hacen bien Caminar en sentido contrario a lo que es miedo A veces creo oír que me necesitas Alguna que otra vez siento en tu mirar He hecho unos cambios en mí pensando si te gustará No existe fórmula para olvidarte Eres mi música, mi mejor canción Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti Este que implora regreses a mí A veces creo oír que me necesitas Alguna que otra vez siento en tu mirar He hecho unos cambios en tu mirar He hecho unos cambios en mí pensando si te gusta nada No existe fórmula para olvidarte No existe fórmula para olvidarte Que sienta lo mismo por ti Desde que implora regreses a mí No existe fórmula para olvidarte 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 Gracias.